Señores, que no estamos en la romería de la Virgen de la Fuenzanta, ¿eh? Estamos en la Nochevieja de Codés. Y mirad, ¿eh? Oye, qué buen equilibrio tiene, ¿eh? Que no se te rama. Muchos años. Muchos años de experiencia, ¿no? Mira, mira, porque no se les rama, ¿eh? ¿De qué? ¿De la Jaroba o de Fonbella? De Bezolla. ¿De Bezolla? ¿Para qué, para qué? Pues estáis viendo ahí, señores. Bueno, ¿de qué no ha sido la idea de venir este año disfrazado? A ver, cuéntame. De todo, de todo. De todo, de todo. Todo un poco. Pero, escúchame, ¿lo lleváis pensando algunos días? ¿Esto va de un día para otro? ¿Cómo va esto? Cuéntame. Lo pensamos el año pasado. El año pasado. Pero lo dejamos ahí y hace unos días digo, vamos. Vámonos para adelante. Pero, escúchame, es que venís hasta con la carroza y todo, ¿eh? Sí, mira. Es el presidente de la peña. Se llama Paca. Venga, Paca. Oye, la Paca a la presidenta con música y todo, ¿no? Cada año intentamos de mejorar un poco. Y este año hemos intentado de un poquito más, poco a poco. Algún día llegaremos aquí viendo estos hombres. ¿A llevar a los pijes? Algún día no tardaremos mucho, no tardaremos mucho. Oye, cuéntame, ¿esta carroza transporta también agua fombella? No, nosotros somos más del agua del nacimiento. Es nuestro nacimiento, no queremos salirnos a nuestras radios, ya que hay que apoyar. Pero es que vamos a ver lo que es verdad, ¿eh? Eso es agua del nacimiento, ¿eh? Vamos a ver. Y los palotes del King of the Cold Plastic. Es verdad, es verdad, no te ríes. No, pero mira, mira, eh. Bueno, pues, cuéntame. ¿Cómo le explicaría a la gente que es de fuera de Coín qué es lo que es la nochevija de Coín? Eso no me puedo explicar, eso hay que venir. Hay que vivirlo, ¿no? Hay que venir, disfrazarte, disfrutarla, tomarte tus uvas aquí. Y ese ha hundido aquí. Dejarse de tantas chaquetas, de tantos vestidos largos, de lentejuelas, que eso te lo puedes poner cualquier día. Hasta luego. Hay que venir a nochevija de Coín. ¿Aquí no tenemos carnavales? ¿Tenemos nochevija? Pero, pero, cuéntame, la gente por lo menos se lo maquina de un mes para otro. ¿Cuánto tiempo lleváis pensando en disfraz? Desde el martes empezamos. ¿El martes? El día 2. Empezamos rápido. ¿Y qué tal la aceptación está teniendo vuestro disfraz y la nochevija de Coín? Pues la verdad que este año esperábamos que iba a tener la aceptación, pero no la que tiene. Porque todo el mundo nos está parando. La intención era esa, de que todo el mundo nos parara. Y muchas fotos, ¿no? Muchas fotos. Y que la gente, que cuando nos vea, se ría. Nuestro fin es que la gente se lo pase bien y punto. Bueno, por lo menos lleváis buen ritmo, ¿no? Sí, claro. Llana que nos parte, los verdiales, las pequeñillas, todo el tirón. Y vais hasta con caballos, hoy lo tenemos. ¿Con caballos? Mira, mira, el caballito, el caballito y este color rociero que va pa'lante, señores. Nos vayan pa' arriba ahora del camino, ¿no? Nada, no vayan. Ahora vamos a ir pa' la romería. Vamos ahora pa' la ermita. Llevamos aquí desde las 8 de la mañana esperando la cola que hay. Si vemos que se nos hace tarde, nos volveremos. Bueno, usted ahí va y delante la espeje, ¿no? Sobre todo, siempre, ante todo, viva la vieja de la cuesta. ¡Viva! Bueno, vale, ahí va, señores. Esta carroza con sus caballistas, con su todo preparado aquí, ¿eh? Y tú también que también llevando los bueyes, ¿no? Por delante para que no le quite los cuernos, ¿no? Para que nadie se hace con los cuernos, ¿no? También, también. Pues lo estáis viendo, ¿eh? Muy bien conseguido esta carroza que va camino por la Alameda, ¿eh? Y nos vamos pa' la ermita. Pa' la ermita vamos, señores, pa' la ermita. Pa'lante. Algo pasa nada.